Hola amigos, ¿qué tal? El volante ofensivo del Necaxa, Heriberto Jurado, fue seleccionado como uno de los jóvenes jugadores que formarán parte de la comitiva que irán al Mundial de Qatar como sparring con la selección mexicana, así lo confirmó el equipo necaxista en redes sociales. Felicidades mi Jerry, te vas a catar como sparring de México, me traes un recuerdito, decía la conversación de WhatsApp publicada por el club para anunciar la convocatoria. El jugador es una de las principales promesas en el fútbol mexicano y recientemente fue incluido en la lista de los mejores sub-17 por The Guardian. Aunque no gozó de tanta regularidad en el último semestre con los rayos, jurado sería uno de los 15 futbolistas que viajarían con la selección en su preparación. Después de una gran sequía que ha tenido el Arsenal, pueda que los haga soñar. Es que en el Arsenal le dan estabilidad al técnico. Arteta fue jugador del Arsenal. Creo que Arjen Berger lo dirigió a Arteta. O sea, ahí le dan estabilidad a los técnicos. Ahí están los resultados entonces. ¿Y México? ¿Cómo va México? Ya un minuto para cerrar. Bueno, ya finalizando en la vuelta del dos cuartos de final de la Liguilla, Santos está quedando eliminado con un global de seis a tres ante el Toluca, que de visita está sorprendiendo y sacando la victoria en la Laguna, después de que Santos, yo lo veía muy fuerte en la previa, pero ha quedado a deber ya en el cierre de esta Liguilla, quedó eliminado también Cruz Azul. Tres a cero. Y lo de el América en un global once a dos o once a uno sobre el Puebla. Terminando este partido inicia Pachuca. Es el Henry Martín. Sí marca Góleva. Henry Martín. Andan en un gran momento. Andan en un gran momento. De hecho, quieren que que sea uno de los convocados. Y el rey mira dirige a Monterrey, ¿verdad? Eh, José Pich. Así que el Cruz Azul del Potro Gutiérrez. Lo miro muy fuerte a Monterrey. Sí. Yo creo que hasta el minuto ochenta y tanto iba dando un a cero el rival. Creo que hizo una buena, un buen trabajo el Potro Gutiérrez. Yo creo que se queda. Para mí lo deberían de mantener. Se queda. Al Potro Gutiérrez. Siempre yo dije que en el España él hizo un buen trabajo. Lo que pasa es que aquí hay muchas vigencias, ¿verdad? Llegaba a dos finales y no las pudo ganar y lo despacharon. Una final. Él es un. Ah, una final. Sí. No, el problema fue interno con los jugadores. Sí, pero él es un gran técnico. Así es. Lo de lo de también la liga deportiva de la Juelense. Y es una gran persona. Yo platicaba con él y una gran persona. Sí, te paso, te paso. Bueno, ya nos vamos. Gracias a todos. Buenas noches. Así que mañana vendremos con más información. Mañana hay información de la Federación de Fútbol y de la Dirección Nacional. Gracias.